¡Hola amigos de YouTube! Aquí estamos de nuevo y estamos en un nuevo video más de Kino Fighter, Destiny Y en esta ocasión gente vengo a traer otro video de este juego porque quedaron bastantes dudas Y como pueden ver aquí, alguien es Athena, ¿Cómo lo consiguió? ¡Carajo! Yo no puedo Soy nivel 20 gente, soy nivel 20 y no lo he podido desbloquear, de verdad De hecho si se fijan en pantalla, pues se desbloquearon bastantes menús ahorita De todo lo que, cada vez que vas avanzando, cada nivel que vas avanzando de hecho, se desbloquea algo nuevo Y pues, por ejemplo, se desbloquea lo que es el modo este que dice KO Está increíble gente, porque pueden jugar en línea, en tiempo real contra otras personas Está increíble, eso no sabía cuando hice el primer video Como pueden ver aquí están las partidas que ya tuve, ambas las gané Podemos jugar con más personas, de hecho, vamos a jugar por acá, Perfect Match Y pues, acá se supone que el juego encuentra una persona que pueda pelear conmigo Y, eh, common, se llama la persona contra la que voy a pelear Y bueno, acá depende mucho también de la habilidad de cada persona No crean que es tan fácil, parece fácil Pero, sí, por ejemplo, bueno, noto que Terry está bastante OP con Terry Siempre me enchufan, o sea, literal, ya no puedo, ya no puedo hacer nada Cuando me agarran con Terry ya llega un punto en que a veces no me dejan ni atacar Esta persona tiene a Terry en medio Tiene, de hecho, casi los mismos personajes que yo Vamos Let it go Vamos, no Oh, su madre Esa vieja es fuerte Vamos, 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 vamos También desbloqueó un ataque nuevo, gente, que es como una espada Este No, 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 miren Quiero enseñárselos, pero no se deja de mover esta amiga Vamos Vamos, 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 vamos Eso es, eso es, eso es No vamos a dejar que se pare Eso es, no dejemos que se pare, no dejemos que se pare No, ya, se, toma No, 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 no voy a perder esto No voy a perder esto Toma Y toma, toma, toma Toma, perfecto Como pueden ver, esto, esto que se ha venido ahorita, gente, es el online Mi internet está horrible y aún así estoy peleando bastante bien También disculpas, se suena un poquito raro, pero como que estoy un poco resfriado O no sé qué onda Pero mi voz, siento como que me voy a enfermar, ¿saben? Esa sensación extraña como de, oh, me voy a enfermar Pero no importa, el vicio es grande Oye, 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 miren, ¿ven? Es lo que les decía de Terry Terry es, no Vamos, perfecto Terry es el, creo yo que, para ser el primer reloje que te dan, es muy poderoso, ¿saben? Vamos No, 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 ya perdimos No, todavía estamos vivos Vamos Eso es, eso es, eso, 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 papá Párate Vamos Vamos, 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 eso es Se lo vencimos Wow, era muy mal jugador Porque generalmente con Terry siempre me dejan en la mierda No, 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 no Ok, ok Directamente Ahí está, perfecto Es raro grabar en vivo Casi siempre este tipo de juegos los narro Y después ya, pues, acomodo la parte de lo que estoy diciendo en el video con lo que grabé Para que quede más serio, según Pero ahorita, como estoy en vivo, me desconcentro bastante Y aún así ya ganamos Este Andy es malísimo Creo yo Andy y Joe Pero más Andy Andy es muy malo De verdad, siempre que escojo Andy Termino mal Entonces les recomiendo que lo reemplacen por May A May es la primera O May, como le quieran llamar Es la primerita que te dan, de hecho Tienen que ir por acá, donde está este más Van a la mochila Y van a ir a su inventario Por acá, bueno, ya no tengo Pero aquí van a ver cajas Como unos cofres Esos cofres los abren Y adentro estaban esas como piezas de rompecabezas Las cuales te dan suficientes cuando vas jugando Para desbloquear a lo que es a May La desbloqueamos Y hoy tengo 10 piezas para desbloquear a este vato Que es uno de los jefes Lamentablemente este personaje Pues nada más tengo 10 Requiere 60, creo yo Acá están los personajes, de hecho Requiere... Sí, 60, tengo 10 de 60 Y con Athena Que es la que más quiero De verdad Vean 0 de 30 Ocupo menos Pero igual no tengo ninguna Y si le doy en más aquí No me deja entrar No hay manera de comprar Ya fui a la tienda La tienda es este icono Que está acá arriba Fui a la tienda Y en la tienda Sí hay personajes Vean Hay personajes De hecho con 3000 diamantes Que ya casi los tengo Podría desbloquear por ejemplo No sé A King A Benimaru Pero Más bien Nada más a King Porque me salían 3000 diamantes Para Benimaru Y Kyo serían 5000 diamantes Y yo dije Pues ok Me junto a los diamantes Y desbloqueo a Athena Pero no está No está gente Entonces no sé No sé Cuando la desbloqueé Tengo que hacer un video de eso Porque ya la vi en acción Pondré una foto aquí en pantalla Tomé screenshot Cuando la vi Me emocioné bastante Pelea bastante bien Me encantan simplemente Las animaciones Sus ataques Se ven increíbles A ver qué hay por acá Y les quería traer este video Para mostrarles el online Como lo acaban de ver Está bastante Bastante viciante Y me dieron algo nuevo Mira aquí están los cofres Que les decía A ver qué nos regalan En estos dos Vamos Ábranse Y Me dieron Ah Perfecto Piezas para conseguir a King Pero todavía me falta Creo que no me dieron una Una de 30 Se pasan Pero bueno Así es como puedes conseguir piezas Para poder conseguir a las personas Que te faltan Ahora también se desbloqueó Lo que es Un nuevo modo Que es este Que es para agregar amigos Aquí pueden por ejemplo Buscarme En mi caso Me llamo Manuel Gómez Si es un poco extraño Porque así se puso mi nombre De WeChat Y pues aquí me pueden buscar Y agregarme Le das clic a este botón de acá Y te salen las sugerencias Y aquí pues Me salen estas personas Que no sé quiénes sean La verdad Pero los puedo agregar amigos Con este botón verde Dado caso aquí Van jugar con amigos Y también se me desbloqueó Este modo de juego Bastante extraño Que es como una especie De dojo Y aquí no puedo hacer nada aún No sé de momento Qué onda con eso Y también tenemos Este modo de juego Que es pues Básicamente Un como cooperativo online Está bastante extraño Te ponen a pelear Tú con otras personas Contra los enemigos Pero también es O sea Es en línea O sea Vas tú con un amigo Y pelean contra los enemigos Normales del juego Está súper extraño Ahorita de momento Esta misión No la puedo hacer Porque tengo que ser Nivel 24 Entonces si llegan a Tora En alguna parte Es por eso Porque tienen que subir Nivel Como pueden ver Ya soy 21 Simplemente por estar Haciendo el multijugador En línea Por jugar con otras personas Te van a dar Dando experiencia Subes nivel Subes nivel Ya cuando llegas a 24 Puedes continuar con la historia De momento Pues todavía no llego Así que quería mostrarles Por acá Algo muy importante Me dio un regalo Acá en el multiplayer ¿Qué me regalaron? Ok Me dieron 10 piezas Para Yuri Pero Pues todavía me falta Bastante para conseguirla Y bueno Quería mostrarles Por acá El jefe Gente Qué batallón Buen Al principio Me estaba haciendo caca Este jefe Y de hecho Le gané apenas Con una estrella Fue Súper difícil Y tuve que cambiar A Andy por Mike Porque de plano Con Andy No podía Créanme que Para ser el primer jefe No está nada mal El primer jefe Es serio Porque de verdad Les voy a enseñar aquí Cómo me va a hacer mierda En un ratito Go Vamos Vamos Lo que les recomiendo Si se llegan a atorar Con este jefe Es que se alejen Alejense mucho Si se le acercan mucho Los va a matar En un instante Vamos 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 Eso es Perfecto Esa espada No sé por qué me la dieron Pero está bastante bien Corre 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 Tengo que estar lejos Gente Porque si se le acercan Hace una especie Como de barrera Bastante rara Vamos Y esa barrera Te baja Más de la mitad De la vida Con dos barreras Te mata En un ratito Te mata Como si fueras Así Como si fueras De agua A ver Espera Eso es Eso es Hay que tomar Mucha distancia Con él En la estrategia Que pude ver Bien Le cortamos el combo Eso es Tiene bastante vida También como están viendo Y La idea es ganarle Solamente con Terry A ver si puedo Quiero ganar Las tres estrellas Como pueden ver Nada más gané una Ven 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 También les recomiendo Que antes que entren a esto Hagan muy fuertes A sus personajes Porque De verdad Tienen que estar al máximo Para llegar con él Vamos 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 Ya empezó Ya empezó Ya empezó La barrera No te acerques 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 Eso baja un buen Si me pega A ver Toma Perfecto Eso es Eso es Eso es Y ahora este A su madre Es lo que me encanta de Terry Una vez que Logras hacer la combinación Perfecta Es mortal Vamos 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 No 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 La barrera La barrera No la hagas Aléjate 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 No No Ahí está Esa barrera Gente Es la que te mata No No te lo permitiré Eso es Ya le vamos a ganar Solamente con Terry Wow Si lo logro en video Va a ser épico Porque estoy hablando Y me desconcentro Vamos Eso es Eso es Papu Vaya Que estoy batallando menos Como que ya le agarré el chiste Es que la primera vez Cometí la estupidez De ir Al ataque directo O sea Me le fui Como una bestia Y eso no lo hagan No lo hagan gente Porque Si ustedes lo intentan atacar Físicamente de cerca Muy muy de cerca Va a ser sus barreras Y eso va a matar No 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 Oh la vean lo que baja Vamos 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 Perfecto Lo matamos Ya Perfecto Y bueno gente Ya que lo vencimos Vamos a ver por acá Más modos de juego Que les quería mostrar En este video Ya que el cooperativo Se pone bastante sabroso Y antes También quiero comentarles Por acá Más bien mostrarles Cuantas estrellas hicimos Por favor Ya hicimos más de una Teníamos una Ok Subimos la misión A dos estrellas Nada mal gente Nada mal Mi meta Es llegar a las tres estrellas Pero para eso Creo que tengo que vencerlo Con mucha salud Lo cual Es un poco complicado Pero igual lo lograré algún día Y bueno Por acá Vamos a ver los modos de juego Que se desbloquearon Hace un tiempo Cuando llegué Creo que a nivel 16 Fue cuando se desbloqueó Estos nuevos modos de juego Que están por acá ¿Se acuerdan que al principio Nada más estaba el de Athena Desbloqueado? Se desbloqueó el de Kim Se desbloqueó el de este río Y se desbloqueó el de Orochi Y también les quería comentar De qué tratan estos modos de juego Por acá El de Athena Pues ya se los mostré en el primer video Simplemente hay que pelear contra osos Se desbloquea luego el de Mei Que también hay que pelear contra Como que pues simplemente Enemigos random Y por acá El de Kim Jugar contra bastantes enemigos Y después Cuando acabas con los enemigos Tienes que ir contra otra persona Que es real O sea contra otro jugador Y ahí se pone difícil Porque tú llegas Obviamente un poco dañado Y la otra persona Puede aprovechar eso Y ganarte Y este que es el de Río Que me encantó Es el cual Está bastante padre Es el cooperativo No es que de momento Creo que no hay nadie en línea Que ya por fin Quiso entrar gente Tardó un poquito Porque mi interés anda un poco mal Y acá entramos con Mis compañeros Que es un Terry Y un Benimaru Pero me confunde Cuando somos dos Terry Porque luego ya no sé Ni quién soy yo Es lo malo de este modo Que te confundes un poco Bueno sabes que eres tú Porque es el que tienes El círculo azul abajo Pero igual A ver no sé Por acá Ok O sea Casi no hay enemigos Me lo están ganando Aquí se supone Que ustedes tienen que Hambrearse Todas las kills posibles Oh la madre Ese vato se lo No me lo A la madre El gordo El gordo Me lo están ganando Vamos 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 El gordo este da bastantes puntos Es como que el mini jefe De esta zona Vamos 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 Y estas misiones Son bastante cortas De hecho Ya Ven como pueden ver Acabó Estuvo bastante loco Aquí de repente Luego veo gente Con Yori poseído Veo gente con Athena Que sigo sin saber Cómo la consiguieron De verdad He visto gente Aquí en el lobby Con Athena Y yo no entiendo Cómo le hicieron Se han dado caso Que lo tengan Este Quiero que me envíen Por Twitter Una foto Si es que ya tienen Athena Y me expliquen Cómo si es que la llegaron A encontrar Porque o sea No hay manera No hay manera Por más que busqué No hay piezas de Athena En ningún lado No está en la tienda Ya busqué en la tienda Ya fui a la tienda Y en la tienda Nada más están Pues los demás personajes Pero no está Athena Fui a todos lados Hice muchas misiones Abrí todos los cofres Que te dan En el inventario Por acá en la mochila Y no me dieron En ningún lado Piezas de Athena Por más que Abro cofres Me han dado piezas De todo mundo Menos de Athena Y es como que Yo no sé Quiero Athena Y me dieron Miren Me dieron piezas De Río De Yuri De todo mundo Menos de Athena Entonces es lo extraño Les quiero ver Que ustedes La misión del día Para los monster droides Es encontrar la manera De desbloquear a Athena Y me avisan Y neta que si es desbloqueable Porque la he visto Aquí en el lobby Y ya he peleado Contra ella en el multijugador Que es la que está por acá Donde dice Kao Aquí vas contra las personas Y aquí he visto Como tres Atenas Pelea bastante bien Y es como que Oh ¿Cómo lo conseguiste? Maldito Lo quiero Entonces Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado Si un juego bastante bueno El link de descarga Va a estar en la descripción Y en la descripción Va a estar lo que es El link de descarga Y en ese video También les explico Cómo registrarse Por si es la primera vez Que ven este juego Tienen que registrarse Ahí en el video Explico paso a paso Lo dejaré en la descripción Para quienes no sepan Y ahora sí se cuidan Un abrazo gigante Me estoy enfermando Me estoy mormando No No me quiero enfermar Así que nada Se cuidan Y bye